Soy Alex Calvo, base de Plaza Navarra y tengo 23 años. Aficiones, pues bueno, me gusta mucho el deporte en general, me gusta mucho el fútbol, me gusta sobre todo como aficiones, pues yo diría estar con mis amigos, estar con mi gente, hacer cualquier tipo de cosa, siempre que sea acompañado con ellos, pues pasarlo bien y estar con ellos. Me gusta mucho también, bueno, me gusta el cine, me gustan las series, me gustan varias cosas, los documentales también, me suelo comer bastante la cabeza y veo muchas cosas, teorías conspirativas, este tipo de cosas me gustan. Bueno, pues eso, de pequeño, pues mi sueño era, bueno, yo quería ser pastor por el hecho de que vivía en un pueblo muy pequeño, donde éramos mi familia y el pastor y un poco pues el entretenimiento que tenía en aquel momento era ver las ovejas, las cabras y tal, y un poco era mi pasatiempos y por eso desde pequeño pues siempre quise ser eso, luego ya cambiaron, pusimos una canasta en el pueblo y cambiaron mis perspectivas, bueno, cambió todo un poco y ya fui evolucionando un poco. Pues eso, yo a ver, no, siempre eso es culpa de mi hermana, ¿no? O sea, mi hermana jugaba baloncesto desde pequeña, yo jugaba fútbol y ella siempre me enseñaba cosas así, jugábamos y tal y al final un día pues me gustó, me cansé un poco del fútbol y dije, venga, vamos a probar el baloncesto que sin más, yo pues siempre pensaba, siempre el deporte es eso, es divertirse, es pasárselo bien y fue un cambio de deporte para seguir disfrutando del deporte. Y en el segundo momento, más que en Navarra, bueno, pues he tenido muchos, yo, no sé, sí que, bueno, creo que todos, todos en los que he podido sentir que el público estaba con el equipo, ¿no? Que la gente realmente venía a Navarra y Navarra era baloncesto, o sea, todos los momentos que pasaba aquí en Itasuna, ya sea de banquillo en el campo donde haya estado, ¿no? Pues viendo a la gente cómo se integraba con los jugadores, cómo se llenaba el pabellón, cómo animaba en todo, esos momentos me parece que son son únicos, ¿no? Por medio del baloncesto, por lo que sea, pues esos momentos son los con los que me quedo. ¿No hay ni en tres palabras? Joder, no sé. Es un buen pueblo, no el mejor, pero es un buen pueblo. El mejor es Otano, pero creo que es mi pueblo de nacimiento, pero es un buen pueblo. Me han puesto muchos, joder, sí, más de los que puedo recordar igual. Sí, 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 muchos motes, claro que sí. No sé, a ver, este último es el de Hulk, pero yo, claro, no sé, Hulk tampoco me gusta porque sí, está muy fuerte, pero no tiene cerebro, yo tengo mucha cabeza, ¿entiendes? Entonces no me convence del todo, pero bueno, sí, si es garra y fuerza eso, vale, me identifico. Pero el lado lerdo de Hulk, que ese no me gusta, ese lo desatamos. Dejamos que soy un Hulk 2.0. Un sueño. Tengo muchos, pero no sé, no así que me gustaría cumplir, pues no sé, coger una mochila y recorrerme a Latinoamérica, por ejemplo. Un deseo, pues, sobre todo que esto vaya pa'lante, que la gente venga a vernos, que los que tengamos que jugar y los que juguemos demostremos y transmitamos y que la gente se identifique con nosotros. Que venga la gente al pabellón y que venga a vernos a gusto, o sea, que vengan a ver un partido. Coño, quiero verles jugar, quiero verles luchar, quiero verles sufrir, quiero estar con ellos, eso es lo que me gustaría porque así es la única manera que tenemos de crecer, de que la gente realmente se enganche a esto como lo que es, ¿no? Como un equipo de baloncesto que juega por y para la gente y que, bueno, la intención es que llenemos el pabellón. No sé, que nos diga cuatro o cinco pueblos de Navarra, así que, bueno, que no sean muy fáciles, que le tenga que costar pronunciarlos, así que, no sé, nos diga cuatro o cinco nombres así un poquito en vasco, así que nos venga bien, que su acento andaluz va a quedar muy gracioso.